Esta mañana el sol estaba ya muy arriba Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, martes y treinta ni te cases ni te parques Oh, bonito es, oh, bonito es, oh, bonito es Vuelve deprisa el café se enfriará, buenos días que te he dicho a ti que lo son Come unas gotas, gotitas pa'l corazón, a ver si el condenado se pone mejor Oh, bonito es, oh, bonito es, oh, bonito es Negros sentados a las puertas de sus casas Y el pintor que busca color a su pinta Puede escuchar el eco lejano de una guitarra Oh, bonito es, oh, bonito es Oh, bonito es, oh, bonito es Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas por si hay problemas salir volado Oh, bonito Oh, bonito es, oh, bonito es Oh, bonito es Oh, bonito es Que agobio de verano tengo el cuerpo empapado en sudor Se me cae la casa encima y ya no aguanto el calor La vida ya no es vida en la ciudad Llegó la hora de cambiar asfaltos por mar Cansado de vivir en una jaula como un animal Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar Que la tierra prometida está más cerca de lo que puedas pensar California ya no existe, el sueño acabó Pero yo sé de un lugar donde brilla el sol Déjame llevarte este verano donde está la acción Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, abierto de sol Mediterráneo, noches de lujo y color Mediterráneo, niebla de pasión Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, eterno verano al sol Si buscas sensaciones aquí hay algo realmente especial Si quieres un paraíso esto es lo más parecido que vas a encontrar Si buscas algo que el dinero no pueda comprar Y si quieres ver a mezcalina nadar No hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar Nos veremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón Bailaremos en Malencia, en Adicante, en Campía y Benidorm Desde las calas, la playa, San Juan En cada queso, su chavalla, libertad Seremos los elegidos en el templo del dios del mar Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, abierto de sol Mediterráneo, noches de lujo y color Mediterráneo, tierra de pasión Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, eterno verano al sol Mediterráneo, lucha de calor 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 Música Con su cabeza calva te espera a la entrada del bar Él guarda en su bolsillo todo lo que vas a buscar Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Música Comerciante, libre de impuestos, en la clandestinidad No hace falta que digas nada, que sabe lo que vas a buscar Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Con su mano en el arma espera en la puerta del bar No le importa si es bueno o malo, el negocio no da para más Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Hola mamoncete que haces por aquí, buscas algo que cambra Gracias.